¡Hola amigos! ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué cuentan? Bueno, ¿no estoy pescando? No, no estoy pescando. ¿Estoy en un directo? No estoy en un directo. Hoy, como les prometí en algún momento del directo, iba a practicar hacer, poner en práctica las empanadas de qué? Ahora les voy a mostrar. Miren lo que tengo por acá. Estoy todo listo ya, los implementos para empezar a hacer empanadas, empanadas de... de oso buco. Nada de carne picada, nada de empanada de jamón y queso, nada de eso. Oso buco. Así que si hoy se quedan conmigo, van a poder ver cómo salen, las vamos a probar. Y después ustedes en el directo me dirán qué tal les pareció y lo comentamos. Porque ya que no pescan, son medio muñoncitos, pero gordos son gordos, vamos a hacer esta receta, la vamos a compartir, las mejores recetas... Así la vamos a vender. Las mejores recetas de oso buco del planeta. Mejor en paradas que esta no van a poder ser. Así que, acompañarme y ya te cuento cómo seguimos. Vamos a empezar por acá haciendo un caldito. Mi señora me mira como diciendo, ¿qué sabe esto de lo que está ahí? Sí. Vamos a empezar haciendo un caldito. Las mujeres se sorprenden cuando dicen, ah, pero sabías cocinarlo, ¿por qué no me dijiste...? No. Vamos a ir preparando el caldito para que... Como... A ver. Esto se puede hacer de dos maneras. Poco tiempo y mucho tiempo. Poco tiempo hay que disponer de una olla a presión, y más o menos la cocción va a durar alrededor de una hora. Modo largo es, a la antigua, hervir olla tapada para que no se evapore el caldo lo menos posible. Y va a llevar de dos a dos horas y media, y quién sabe, si no tres. Así que, primordial es tener un buen caldo. Caldo en marcha y ya seguimos. Ahora hay que pelar la cebolla. Vamos a usar este lindo cebollón. Si me ven llorar ahora... No es porque no sea macho, ¿eh? Pero esto... Y como a mí me gusta ir... Limpiando y guardando, tenerla dentro de todo lo más ordenado posible. Es cuestión de... De mantener un poquito el orden. Vamos a ir limpiando. ¡Ay! ¿Quién me sacó la bolsa de acá? Bueno. Ahí está. Y picaremos la cebolla. Y picaremos la cebolla. Y picaremos la cebolla. Todo a modo medio grosero. ¿Por qué? Porque esto, ya les dije... Va a estar mucho tiempo en la olla. A un hervor, una vez que acá hace el hervor. A fuego mínimo. Y dale que dale. Hasta que el famoso caracú o chobuco vaya agrandándose. Y logremos esa deshilachada. Es una carne muy económica. Pero muy sabrosa. Y se desmenuza por completo. Sin usar cuchillo ni nada de eso. No hay que picar ni nada de eso. Así que... Vamos a ir poniendo ahora... En una olla el aceite y las cebollitas. Pusimos la pavita... La ollita ya en el fuego. Le vamos a dar un chorro generoso de aceite. Donde... Un poquito más. Ahí. Vamos a ir agregándole. Ahora cuando se caliente. Todo lo que tenemos para agregarle. Todas las... El morrón, la cebolla. La cebolla de verdeo. En fin. Bueno. Llegó el momento de agregarle un poquito de cebolla. Un poquito de morada. Y la común. Vamos a ir agregándola para que se vaya... Rehogando. Mientras tanto. Vamos a picar el morrón. Vamos a picar el morrón. Ojo. Me está haciendo llorar esta cebollita. ¿Por qué no lo pico tan, 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 tan chiquitito como cuando uno hace unas empanadas con carne picada? Porque esto va a estar en la cacerola tres horitas. Tres horitas. Así que... Se va a desmenuzar absolutamente todo. Vamos a dejar esto por acá. Agregamos el morrón. Vamos a ponerle un poco de sal. Vamos a ponerle un poco de sal. Para que se ablande un poco. Que lo haya hecho más fácil. Ahí está. Tomá. Adentro. Perfecto. También le vamos a poner dos dientes de ajo. Mi mujer me tiró un tip para el ajo que yo no lo sabía y que realmente a lo mejor ustedes lo saben, es sacarle el corazoncito que tiene el ajo, que es lo que hace que uno lo repita y que a veces cae medio pesado, a algunos le cae mal, bueno, ves esa venita que está acá, ahí, así, esa, mirá, ahí está, eso hay que sacárselo, y eso es lo que te hace mal en el ajo, a ver, ves esta, mirá, el centro, el corazon, así que lo partimos, le sacamos el corazon al ajo, que es lo que nos hace mal comprobado, esto es científico, 100%, 100% comprobado, ahí está, y lo agregamos ahí, estoy poniendo un poquito, pero cocina, ahí está, muy bien, perfecto edificio, le toca el turno a la cebolla de verdeo, me atacó la emoción, estoy llorando, porque esto es una emoción, ya estoy palpitando, lo que van a hacer estas empanadas, todavía no sé si voy, tengo una receta para hacer la masa, pero no sé si me voy a animar, eso va a ser para mañana, ¿por qué? porque hoy, solamente me voy a dedicar al relleno, ya que el relleno, para colocarlo tiene que estar frío, no podemos hacer el relleno de las empanadas con el relleno caliente, así que vamos a tratar de hacerlo hoy, no, tratar no, lo estamos haciendo hoy para comerlas mañana, mañana tengo un amigo invitado a cenar, que vamos a degustarlas, todo un especialista en empanadas, en comerlas, ¿no?, obviamente, y me va a dar el visto bueno, así que, estoy totalmente motivado para este, para esta comida, que emoción, como llorando, estoy llorando, pero, mal, eh, muy mal, muy bien, cebolla de verdeo incorporada, perfecto, bien, muy bien, 10, bueno, llega el momento de salar la carne, vamos a salar el oso buco, este querido corte, que es tan rico el puchero, que hace tanto que no como, Alicia nota un puchero de oso buco, caracú, que esto es lo más, así que ahora, la salamos un poquito, la echamos a la cacerola, le agregamos los condimentos necesarios, vamos a ir agregando esto, sí, 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 es así, no se asusten que es así, quieren ser tranquilos, ¿no?, bueno, qué es esto, maravilloso, ahí va a ir, bien, ahora, los condimentos, a ver, a ver si adivinan por el sonido, qué es lo que va ahora, sí, señor, un tintillo, esto va ahora, ¿con qué?, una generosa taza de tinto, mmm, mirá, ahí está, que evapore sus, sus esencias, vamos a dejar ahora, vamos a agregar, ahora vamos a agregar los condimentos, esto es un pesto, mmm, ahí, va bien, perfecto, un poquito de orégano, no mucho, ¿eh?, porque ahí está, hace menos invasivo de orégano también, ahora, a poner unos tomates disecados, los vamos a cortar, no hace falta hidratarlos, porque en la cacerola, ya, con todo el tiempo de cocción que va a tener, se recontra, recontra, van a hidratar, así que ahí van trozados, perfecto, los vamos a agregar, agregamos los tomates, muy bien, 10, perfecto, agregamos un poquito de comino, no mucho, porque es medio invasivo, pero, a esto le queda muy bien, ahí, un poquito de mostaza en grano, ahí estamos, perfecto, un poquito de curry, curry suave, bueno, la magia ya está echada, ahora nos falta un cucharón, perfecto, vamos a ir con el caldo, bueno, agregamos el caldo, cubrimos, bien, muy bien, bueno, ahí estamos, y ahora tenemos que, esto, tenemos que dejarlo ahora, son las, siete y media, siete y media, ocho y media, nueve y media, a las diez, lo volvemos a destapar, y vemos cómo va, qué les parece, ahí está, salud, me faltan las empanadas, estoy empezando de temprano, riquísimo, bueno amigos, estos son, son las diez menos cinco, y ya, prácticamente está listo, no, prácticamente no, está listo, solamente, qué es lo que va a faltar, mañana la, no sé si me voy a animar a hacer una, una masa casera, o voy a comprar las tapas de empanada, vamos a ver cómo me va el tiempo mañana, pero esto, miren lo que es esto, miren lo que es esto, ya probé un pedallito de carne, está increíble, se deshace con el tenedor, después les voy a mostrar cómo hay que despenuzarlo, y ya después, este, preparar el picadillo para ponerla, va a quedar buenísimo, así que, después la probamos juntos, miren cómo se deshace esto, si no es un manjar, mirá, mirá, mirá lo que es esto, mirá, no, me vuelvo loco, decime si no te dan ganas de comértelo con un pancito, decime si no estás babeando, no, no, esto tiene que ser una locura, ya, tengo ganas de, de comerme un par de empanadas, vamos a ir desmenuzándolo todo así, lo vamos a dejar que se enfríe, vamos a ver si hacemos la masa, o compramos una buena masa de, unas tapas de empanada, y la rellenamos, pedidos al 2266, esto no va, ahí está, enfocamos el huecito de caracú, mirá el huecito de caracú, osobuco, caracú, todo, adentro va, estas cositas, ves, esto hay que sacársela, bueno, ya mañana seguimos, esto, solamente le agregué un poquito de perejil cortado, como para darle ese toque de verde, y esa textura particular que le da un poco de la verdura fresca, mirá lo que es esto, realmente estoy sorprendido, mañana vamos a degustarla, bueno amigos, como les va, si, si, acá estamos con la continuación, con la continuación de, lo que son las empanadas de caracú, ya estamos separando las tapas, yo les dije que a lo mejor me animaba a hacer la masa, pero me ganó la fiaca, dije no, vamos, compramos 16 tapitas la salteña, y acá está, así que, ya vamos a empezar a armarlas, yo les puedo asegurar que esto tiene una pinta inferna, si, miren lo que es esto, miren lo que es esto, mirá, esto está frío, está sacado de la heladera, ¿por qué?, porque así es mejor el relleno, uno lo puede rellenar sin que se chorree, mirá lo que es esto, mirá, mirá, impresionante, me dan ganas de comerlo ya, ya la vamos a armar, bien, pues, esta es la prueba de fuego de las empanadas de oso buco mi especialidad siempre fueron las empanadas he probado todas nunca las de oso buco las mejores del mundo hacen podio de la galaxia bueno estas son las empanadas al final vamos a agarrar otra que estaba con una herida mortal mirá lo que es esto mirá 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 mortal kombat esta es la empanada mirá genial 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 muy buenas háganlas pruébenlas porque realmente valen la pena muy ricas muy jugosas muy hidratadas espectaculares así que pruébenlas después me comentan como les salió chau pero no lo que es les salió son no lo que es no lo que es ¡Suscríbete!